¿No sabes cuánto había soñado con esto? Es lo mejor que me ha pasado, ¿sabes? Para mí también fue hermoso. Pero tengo que decirte algo. ¿Qué? Pero tengo miedo a hacerte sufrir. ¿Por qué lo dices? ¿Por Juan? No sé si es por él, pero tampoco sé si estoy lista para tener una relación nuevamente. No te preocupes. Lo entiendo. Sé que me estoy metiendo en la boca del lobo y... y me gusta. Julieta, yo te quiero. Y voy a hacer todo lo que pueda para hacerte feliz. Eres hermosa. Eres hermoso. ¡Gracias! 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 Yres hermoso.